dejen a toda esta gente que intervenga, pues le permitieron ya a Jony Estrella que fuera inscrita como vicealcaldesa. El Tribunal Superior Electoral ordenó a la Junta Central Electoral inscribir la candidatura a vicealcaldesa por el distrito a Jony Estrella al acoger la solicitud de impugnación hecha por la Fuerza del Pueblo, Jony Smelling Gregoria Hilario Estrella, Jony, como candidata a vicealcaldesa del Distrito Nacional por el Partido Reformista Social Cristiano, PRSC y Aliados. En la boleta pues estará como compañera de Jony Ventura con todos los requisitos que ha exigido pues la ley. Bueno, ustedes ven, es interesante todo esto porque ahora los políticos para refrescar las imágenes, por ejemplo, las viejas se buscan un jovencito para lucir jóvenes, ¿verdad? Y los viejos se buscan mujeres jóvenes y bonitas para darle brillo y ser atractivas a las boletas. Y se buscan ahora estas megadivas, Jony Estrella, muchísimas megadivas además han descubierto y han dicho, oye, pero si la hija de la tora gana en dólares multimillonarias, ¿verdad? Y su primer oficio fue bailar, que no será el ser una mega mami y te ganar 350 mil pesos mensuales cuando el sueldo promedio de un profesional aquí es 30 mil pesos que no cubre las necesidades básicas de la canasta familiar. Yo imagino que todas seguirán en eso. Así es que yo felicito eso, eso está bien. Tiene que permitirle a todos, como yo dije, que permitirle a Leonel y a toda esa gente. Y ahora eso se ha puesto tan de moda que todas quieren, todas han visto que como que es bueno la cuestión aquí y que hay que ponerse en eso. Así la esposa de un cantante de esto también trabaja en una cosa del Estado y gana 175 mil pesos. O sea que está de moda esta porque ahora la, ¿cómo se llama la, la, la cantante estadounidense de origen dominicana es Cardi B. Quiere venir para acá a aspirar también. Oh, pero, ella habrá dicho, pero si, si, ¿cómo se llama el moreno este que parece un mandril? ¿Cómo se llama el comediante que está aspirando a diputado? ¿Cómo se llama el que está con Robertico y cosas ahí? Ese mismo, y todos los cantantes de Rai, pagineros, quieren aspirar. Y ellos dirán, si, el boli, y el boli, y me recordé primero que ustedes más modernos que ustedes muchachos, el boli, y la choli, y demás quieren, pues Cardi B dijo, déjame venir para acá. Esta rapera dijo, estoy en mal aquí por el problema de Donald Trump y la decisión que ha tomado con los que no están, no son ciudadanos y tal. Dice, si yo estuviera viviendo con documentos a nivel legal, yo estaría, yo estaría mejor. Y todas quieren venir. Y ahora Cardi B también quiere ver como, vení como megadiva para estar también. Emanuel Trinidad se buscó a esta muchacha, ¿cómo se llama? La que tiene la tienda ahí, tenía la 27 con Rivas. Muy bonita ella, que vino aquí una entrevista que nosotros le hicimos a Iván Jóvenes Cortiña. A propósito, él salió bravito, porque yo soy un hombre con memoria histórica, y usted no puede venir a sentarse ahí a hablarme mentira, amigo. Yo tengo la cara de todo, menos de idiota. Bueno, a propósito de todo eso, también todo el mundo está ahí.